Mi nombre es Lucinda Domínguez Romero, presidenta de la Junta de Acción Comunal de aquí del kilómetro 30. Bueno, para darle las gracias al señor alcalde por haber traído esta pavimentación aquí y que es tan importante para el corregimiento. Mi nombre es Aníbal Ayazo, líder de acá del kilómetro 30. Agradecer mucho a nuestro alcalde Hugo Creguelen, a la administración por este gran proyecto, por esta gran iniciativa, llevamos muchos años padeciendo del barro, de los accidentes. De antemano muy agradecido a la comunidad, se va a reflejar en el beneficio, en el transporte, en sacar nuestros productos a la ciudad, va a ser un beneficio excelente. Muchas gracias señor alcalde y muchas gracias a la administración de Montería. Mi nombre es Noris Esther López Ollo, vecina de aquí del kilómetro 30. Le agradecemos a la alcaldía, al doctor Hugo Creguelen, por esta obra, que nos trae muchos beneficios en la vía, sobre todo para sacar nuestros productos. La entrada que se pone imposible en época de invierno, se nos pierden los cultivos, se nos pierden muchas cosas por no tener una buena vía. ¿Qué beneficio es? Innumerable, incalculable el beneficio. Muy grande, muchas gracias. Dios los bendiga a todos.